Mami a mi no me de tu maco, que a mi no me gusta ese maco Oye, y yo tenia un sapito, pero me lo cambian por maco Mami a mi no me de tu maco, que a mi no me gusta ese maco Yo tambien soy uno que quiere un sapito y cuando se me pega un maco me le quito de un brinquito No soy un negativo pero soy bonito y si es cuestión de coro me lo doy todito Una vez el coro embonao, me dieron agua en un jarro pichao Desde ese momento estoy desencantao, en hace macoro con jarro explotao Un chin pega manito y por bombón la maco, que me dijo que era linda y me salio un tremendo maco No se lo agradezco al chamaco, uno se da su sapito pero no es a clase maco Yo me da un sapito amarillo, rana con brillo, cocodrilo con un cerquillo y no me quillo Sigo en el mismo estribillo, quiero un sapillo con lana en los bolsillos Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco Yo quiero un sapito, no quiero maco No quiero maco Yo quiero un sapito que no sea pen pen Contigo me pongo chivo con chen chen Que diga cua cua cuando está en el contén Y en la cárcel a suegra le quitó el sotén Dame un beso y terminamos en seso, dime si como el chavo Eso, 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 no me pegue a mi ni un muchacho de eso Ni mi nene ni macaco, borra con eso Por una de saca, también una vieja sara, mi banana tápara, dame tu guanabana Pensocia la sabana, yo te voy a desnudar, voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Por una de saca, también una vieja sara, mi banana tápara, dame tu guanabana Pensocia la sabana, yo te voy a desnudar, voy a apagar la lámpara De la mía tú vas a tragar Yo quiero un sapito, yo quiero un sapito, yo quiero un sapito, no quiero maco, 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 Yo a ti te quiero entrenar, te quiero poner a cocinar y fuera media de peinar Yo te quiero encaramar el palo y bestias reguintar Para sentarme a observar esa personalidad Y yo tengo un saprito, yo tengo un sapo, un maco sensato Una cuenta de banco con cuarto de un capo, papo Si me pica mi arraco, los pelos de los sobacos La que me pide un retrato, le mando su contacto Le tiro en un rato y al rato la contacto Le chobo su saprito, pero me sale un maco Pelúa como un mapo, estoy guapo Y dicen que yo soy un pin y la pipa se llevó hasta mi bling bling Toda esa vaina fue atento a su fujina, mami Se me ocurre hacerse swing, un maco jarro con un fondo sin fin Le queda hula hula a mi bling bling Echa pa' allá, no te quiero ni un chin Cuero viejo y sucio de los que pelean en ring Estamos claros que te gusta el pleito y los líos Que te gusta tu marido, que siempre te amanecio Anda en la calle con el jarro pa'l trío Fúmate, traigo, cannabinole pa'l frío Y yo tenia un sapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mi no me de tu maco Que a mi no me gusta ese maco Oye, y yo tenia un sapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mi no me de tu maco Que a mi no me gusta ese maco Ajá, estilo callejero Villano-san, moza en la para Toxcrow, la maquina de gotorra Insuperable, R-Flow Que tu quieras un, que tu quieras un maco A mi no me hables de eso que esta vaina me da asco Eso es mucho mas feo que la palabra sobaco Pero guillao de loco ahora me estoy buscando el saco Y en el pile rapando la que esta loca por comerse la macana de este flaco Se lo meto por el culo y despues los pies le saco Dale caco que en la calle no la marco Si tanto la me lo saco y enseguida la machaco Ja, me desacato, le hago un tro de garabato Le doy en un callejón o si no arriba de un plato En la calle me percato a cada rato Hago raíz no me arrebato Pero cuando canto mato Así que escuche carajito Si usted consigue un sapito Trégueselo al cociquito Pero no me busque un maco Que eso no lo necesito Si lo como lo vomito Y el que se lo mete un maco Porque lo tiene chiquito Y tu a Cox Crow, la maquina de gotorra Con mi hermano Villano Sam El negrón alias Toño Stone Moza en la paraula Y el extremo El carolinero vira con con cola Bonbon Production Algo diferente hermanito Estamos más para allá de tu capacidad mental Esto es exclusivo PasaborUrbano.com Sensato Con la gente del patio Ven